un saludo muy especial a todos ustedes colegas de excel bienvenido sea a su canal el canal nuestro canal que se llama sepamos excel quiero bien todos ustedes hoy vamos a hacer nuestro capítulo número 44 de tablas dinámicas avanzadas filtrar de diferentes formas los datos en las tablas dinámicas avanzadas en excel si es lo que nosotros vamos a hacer en este caso vamos a filtrar de diferentes formas los datos en las tablas dinámicas avanzadas bueno porque es importante hacer esto porque a veces filtrar parte de muchas formas quitamos el cuadro parte de muchas formas entonces vamos a aprender aquí hay filtros directamente desde la base de datos a veces cuando se filtra con tablas dinámicas o se usan otros métodos para poder filtrar muy bien como podemos ver aquí tenemos pues esta pequeña base de datos como ustedes pueden ver cómo está construida la base de datos si le damos control flecha abajo tiene un total de 496 datos si le damos control flecha arriba control flecha arriba es para primer dato y control flecha abajo para llegar al último muy bien entonces aquí la tenemos como ustedes pueden ver la pueden ver también organizada y bien representada muy bien vamos a aplicar nuestra primera tabla dinámica vamos a insertar muy bien le damos en tablas dinámicas automáticamente nos salta este cuadro cierto que dice nueva hoja de cálculo o de cálculo existente cierto y aquí aparece pues el rango o la tabla que hemos escogido muy bien vamos a darle a aceptar muy bien como primera instancia aquí tenemos pues nuestra tabla dinámica donde la vamos a aplicar en la otra hoja aquí tenemos los campos calculados cierto si queremos cambiar la forma de los campos calculados solamente le damos aquí en la llavecita dice herramienta le damos un clic y aquí seleccionamos un campo pues que sea a nuestra mejor manera a mí me gusta seleccionar este campo de sesión área paralelo porque porque uno puede ver mejor los datos muy bien entonces aquí vamos a empezar a filtrar los campos de la tabla dinámica entre cómo hacemos eso muy bien vamos a la base de datos y vamos a con este caso el cargo cierto y el cargo y el vendedor y su categoría puede ser un primer ejemplo el cargo el vendedor muy bien cierto y vamos a también a escoger pues su categoría en este caso vamos a ver cuánto vendieron ellos por cada categoría como podemos ver muy bien ahí están cada uno de ellos y vamos a escoger entonces sería aquí la categoría 1 creo que tenemos dos categorías ya la organizamos como es categoría y vamos a valores muy bien ahí nos muestra entonces cuántas ventas han hecho cada uno de ellos cierto en cada una de sus áreas vamos a la base de datos vamos a editarla aquí donde dice categoría aquí es mejor decir que diga mejor producto muy bien producto le cambiamos el nombre a la base de datos su encabezado y aquí le damos sobre la tabla dinámica clic derecho para actualizar la información miren que ahora de categoría va a cambiar a producto se actualizar se acaba de colocar muy bien pero es producto muy bien entonces ahí lo tenemos se nos acaba de mover vamos a quitarla y vamos a dejarla pues con el producto muy bien que queremos nosotros aquí aprender a filtrar pero hay muchas formas de hacerlo tenemos el primer filtro como es importante que nos muestra cada una de las sesiones como ustedes ya saben cada una de sus áreas cuántas áreas administrativas agencia de ventas asistente de agencia de ventas asistente de marketing entonces nosotros vamos a filtrar un dato vamos a filtrar este los dos asistentes los tres asistentes que son de agente de ventas de marketing y de ventas le damos a aceptar y aquí estamos aplicando ya nuestro primer filtro esta es la manera clásica como uno aplica el filtro muy bien vuelvo y repito le damos borrar filtro muy bien lo escogemos nuevamente vamos aquí a seleccionar datos y escogemos las las asistentes 123 muy bien le damos a aceptar y aquí ya nos está filtrando pues la manera que hemos escogido muy bien vamos a borrarlo ese es un método también tenemos otro método de filtrar que en este caso es por filtro que ya sea igual a que no es igual estos son otros términos que uno utiliza que ya sea igual a que igual o mayor a que a por lo menos a 3 si lo voy a aceptar miren que no me filtra ningún dato porque no hay ningún resultado que sea mayor a 3 cierto entonces si volvemos es igual aquí vamos a ponerle 2 para ver no me filtra porque no hay ningún dato o categoría categóricamente que se tenga el parentesco igual tendría que hacerlo muy bien no es igual comienza por o sea ustedes comienzan aquí de qué manera quieren hacerlo es lo que hace bien usted aquí escogen como tiene que termine como quiere que comience para poder hacerlo muy bien vamos a hacer ahora otro ejemplo diferente de filtrar vamos a quitar todos los campos que tenemos muy bien para poder hacerlo vamos a entrar a la base de datos y vamos a coger en este caso vamos a coger el país cierto el país y su categoría para ver cómo quedaría vamos a coger en este caso entonces el país muy bien nos pone todo el país y vamos a poner en este caso en el país a ver el tipo de crédito vamos a ver cómo es el tipo de crédito en cada país el tipo de crédito pero tipo de crédito lo ponemos en columna para que sea diferente cierto y vamos a ver cómo es el tipo de crédito por país entonces seleccionamos nuevamente y lo ponemos en valor muy bien ahí nos muestra cómo es el tipo de crédito de cada uno de ellos pero bueno aquí se ve demasiado extenso entonces vamos a aplicar ahora otra forma de filtrar vamos a escoger en este caso en la base de datos vamos a coger en este caso el continente el continente ya le digo para que vemos acá y cogemos el continente cierto lo seleccionamos el campo y lo ponemos en filtro para que en filtro ya no usted bueno pero porque se puso en filtro cuando nosotros le damos un clic acá arriba en todos nos muestra automáticamente las áreas cierto o el resultado que están del filtro que sería en la base de datos este que está aquí que sería Asia, América, África, Europa y sí creo que no más son esos cuatro entonces nosotros qué vamos a hacer vamos a aplicar otro tipo de filtro miren vamos a darle acá arriba muy bien vamos a darle en seleccionar varios elementos para qué para que se muestre entonces aquí miren lo que vamos a hacer vamos a aplicar otro filtro diferente no va a ser directamente seleccionando desde la tabla sino que estando como fuera la tabla dinámica en este caso vamos a quitar todos y vamos a colocar sólo lo que son de América los países de América y le doy a aceptar y miren que ahí comienza a mostrarme solamente los de América ¿por qué? porque es el filtro que estoy colocando aunque aquí aparece Haití aunque Haití no debería ir pero la base de datos lo tiene organizado así entonces siempre es diferente para que lo tengan presente entonces aquí me está filtrando miren Argentina ¿cierto? Bolivia, Brasil, Chile, Colombia ¿cierto? Ecuador ¿cierto? miren cómo comienza a filtrarme Perú y así sucesivamente uno comienza a ir conociendo las diferentes maneras de filtrar ¿cierto? ¿cierto? los datos muy bien vamos a escoger otro vamos a escoger en este caso lo que son de Europa le damos a aceptar y miren, miren que ahora sí cambió ya ahora no se ve ninguno ¿cierto? que sea de América miren que ya comienza a cambiar entonces así nosotros comenzamos a aplicar filtros de diferentes maneras ahora bien, si nosotros nos fijamos acá miren que aquí aparece como el filtro ¿por qué el filtro? si le doy un clic aquí en continente también puedo filtrar directamente desde los campos de talas dinámicas de selección o sea que si yo quiero conocer los de África le doy a aceptar él automáticamente me va a filtrar todos los de África y entonces así sucesivamente comenzamos nosotros a filtrar muy bien, vamos a quitarlos a poner todos muy bien, ya hemos aprendido una forma que es filtrar seleccionando los datos uno también puede ser por valor ¿cierto? filtrar valores que es la explicación que sea mayor que un ejemplo vamos a ver si resulta el país que sea mayor a 2 vamos a ver aceptar y si me filtro todo lo que sea mayor a 2 entonces ya hemos aplicado dos filtros aquí nuevamente miren que se quitó el filtro de valores que sea mayor o igual a que vamos a ponerle un 2 para ver nuevamente y pues me lo deja todo sucesivamente no hay ningún problema mayor o igual a 2 muy bien entonces ¿qué vamos a hacer ahora? miren ya hemos aplicado un método dos métodos tres métodos vamos a pararnos ahora acá arriba sobre el filtro vamos a aplicar otra forma de filtrar pero vamos a filtrar todos los datos para que nos aparezcan los resultados automáticamente muy bien vamos a análisis de tablas dinámicas muy bien vamos aquí donde dice tablas dinámicas acá arriba aquí donde uno puede cambiarle el nombre y vamos a darle aquí en opciones muy bien aquí dice esta opción que se dice mostrar página de filtro de información esta es otra forma de filtrar en las tablas dinámicas muy fácil voy a darle miren volví lo explico le damos un clic muy bien análisis de tablas dinámicas muy bien vamos a tablas dinámicas le damos en opciones y aquí donde dice mostrar página de filtro de información le voy a dar un clic y miren lo que va a pasar acá abajo voy a darle un clic me aparece aquí mostrar página de filtro de información que es solamente los de continente si hubiera otro filtro ahí podemos seleccionarlo y le vamos a dar aceptar y miren lo que acaba de suceder miren acá en la parte de acá abajo superior acá abajo en la parte inferior perdón voy a correr aquí un poquito me acaba de filtrar miren me puso cada uno de los continentes el de África el de América el de Asia el de Europa y el de Oceanía miren y Oceanía es el menor miren como me hizo ahora una filtración rápida esto es para obtener resultados muchos más rápidos en nuestras tablas dinámicas miren como hemos aplicado ya varios filtros ahora fue diferente muy bien si digamos que tenemos dos filtros ya lo único malo es que no podemos quitarlos sino que habría que borrarlos clic derecho eliminar hoja para poder hacer el ejemplo clic derecho eliminar hoja para poder hacer el ejemplo nuevamente muy bien esto es lo único malo que no nos permite como retroceder muy bien vamos a colocar otro filtro acá arriba vamos a colocar en este caso el género el sexo para ver escondemos el sexo lo ponemos acá arriba y ya tenemos dos tipos de filtraciones aquí es como filtrar dos filtros o más vamos aquí a hacer un ejemplo rápido vamos a filtrar américa no me permite vamos a ver a ver américa porque no me dejó le doy a aceptar y queremos conocer cuántos hombres hay en américa le vamos a aceptar y ahí comienza a filtrarme ahí ya estamos haciendo dos filtros diferentes muy bien si yo le pongo mujer me filtra solo lo de mujeres muy bien voy a quitar los filtros un momento seleccionar todo aceptar y aquí seleccionar todo aceptar muy bien miren el ejemplo vamos nuevamente análisis de tablas dinámicas tablas dinámicas opción de información si yo le doy mostrar página aquí él me selecciona y yo puedo nomás escoger una si aprieto control no me va a permitir solo me permite seleccionar uno solo en este caso para que lo tengan presente solo me permite mostrar una página de información no dos listo para que lo tengan presente entonces como es con continente pero ustedes pueden hacer algo muy curioso que ustedes pueden filtrar solo un género y él se lo va a aplicar para que lo tengan presente entonces si yo le doy nuevamente filtrar vamos a hacer un filtro solamente con hombres para ver si nos resulta hombres muy bien opción para las dinámicas mostrar salto de página continente y aceptar y miren que solo me acaba de filtrar hombres ¿por qué? porque fue la observación que yo le puse automáticamente entonces miren ya como comenzamos a aplicar varios filtros miren que ahora estaba en más había más datos y ahora hay menos muy bien por esa parte nos está yendo de maravilla en este sentido cuando estamos pensando a filtrar muy bien vamos a hacer otro ejemplo vamos a quitar todo esto quitar campos muy bien si quitamos los campos pues acá no va a afectar nada la información para que lo tengan presente quitamos el país muy bien y el tipo de pago si miramos no afecta para nada nuestra información porque nosotros la enviamos directamente muy bien vamos a hacer otro ejemplo aquí vamos a escoger se ve así el filtro porque es el que se está aplicando si yo lo de aquí borro el filtro él se borra y todo vuelve a la normalidad muy bien vamos a filtrar nosotros otra información para seguirles explicando un poquito más de los filtros vamos a colocar el tipo de producto la categoría el crédito y el valor muy bien sería el producto muy bien la categoría que está en cada uno de ellos el tipo de crédito lo vamos a poner nuevamente si ustedes quieren pero vamos a poner el tipo de crédito en columnas muy bien y a poner el valor de pedidos muy bien ahí ya nos muestra el valor de pedido de cada uno de ellos para que se vea mejor vamos a darle un formato moneda contabilidad entonces le damos clic derecho opciones de tablas dinámicas no perdón clic derecho configuración de campo de valor muy bien vamos a escoger en este caso el formato moneda o contabilidad el que ustedes quieran escoger no ningún problema contabilidad y quitamos la milésima le damos a aceptar y aceptar y listo ahí ya me puso toda la información en toda la tabla muy bien ya hemos aplicado filtros de diferente manera ahora bien vamos a aplicar otra forma de filtrar vamos a ir en este caso entonces a tablas dinámicas muy bien análisis de tablas dinámicas y vamos a aplicar una segmentación ¿por qué una segmentación? porque la segmentación también nos puede ayudar a filtrar pero aquí ¿qué queremos filtrar? es la pregunta vamos a mirar qué podemos filtrar para hacer el ejemplo vamos a filtrar en este caso algo que no sea muy extenso para no hacerlo tan largo bueno su categoría nuevamente pues como ejemplo o vendedor no será tan largo vendedor creo que es muy largo vamos a escoger en este caso la categoría pues que sería el ejemplo más fácil para hacer muy bien tablas dinámicas análisis muy bien segmentación y la categoría como dijimos nosotros le damos a aceptar y listo aquí tenemos nuestra categoría como ustedes pueden ver nos muestran cada una de ellas como ustedes acaban de apreciar muy bien siempre es larga la categoría como es muy larga entonces vamos a ir a segmentaciones y le ponemos tipo de columna ¿para qué? para poderla mover y se vea diferente muy bien corremos aquí subimos y ahora miren que se ve diferente muy bien y aquí podemos comenzar a jugar nosotros podemos conocer los de la categoría a solo me filtra categoría a categoría m solo de la m categoría p miren como ya comienza a hacerme filtraciones de muchas formas ahora vamos a aplicar dos filtros en la segmentación que es la ventaja categoría a y me pone la a y la p entonces nosotros aquí comenzamos a ir jugando de diferentes maneras si seleccionamos otra que puede ser la e miren que comienza a verse si queremos conocer la m y así sucesivamente podemos ir haciendo nosotros filtraciones de diferentes formas y miren como comienza a verse de interesante es lo bueno de uno aplicar filtros de diferentes maneras si tuviéramos aquí en la base de datos teníamos fecha también lo haría por escala de tiempo pero como no tenemos no podría aplicarlo muy bien entonces miren como comenzamos nosotros a ir jugando con toda nuestra información ya comienza a verse diferente a verse mejor entonces ya hemos aplicado varios filtros que nos han ayudado a verse mejor vamos a poner acá el sexo entonces ponemos el sexo y miren que ya comenzamos a aplicar varios tipos de filtros que en la cual pueden ayudarnos a hacer mejor todo nuestro procedimiento vamos a colocar también el continente que era que estaba acá arriba y así sucesivamente comienza a verse todo mejor miren que ya hemos aplicado varios filtros que en la cual nos van a ayudar a hacer mejor todo nuestro procedimiento vamos a reducirlo un poquito a colocarlo como estaba ahí muy bien para que se vea diferente muy bien y entonces así es como nosotros podemos hacer filtraciones de varias maneras para que nuestra información se vea mucho más fácil rápida y sencilla miren que hemos aplicado varios métodos que nos ayudaron que fueron por filtración normal cierto otra que fue por la etiqueta de valor cierto que la colocamos filtrar por etiqueta no les expliqué muy bien que después lo haré y aquí por etiqueta de valores que después lo vamos a trabajar para que se vea mejor el ejemplo y la última que fue el análisis para crear varias opciones de tabla dinámica que fueron las que están acá abajo y de esta manera es como nosotros podemos filtrar de diferentes formas los datos fácil rápido y sencillo esto sería por todo colegas de CEL espero que estemos los subidos se les ha servido mucho no olviden dejarme un comentario alguna que tenga suscríbete dale like compártelo reconoce el tema es más de conocimiento les mando un fuerte abrazo les doy por este video y hasta pronto